Aquí estamos en Cobán, felices de poder acompañarlos a todos en este medio maratón de Cobán donde estamos viendo todas estas caras, mucha gente nueva, mucha gente que ha corrido esta carrera por muchos años pero lo importante es ir juntos siempre hacia adelante, estamos muy felices de estar aquí un año de nuevo compartiendo con todos nuestros clientes Banco Industrial se une a esta carrera porque es una carrera emblemática que mueve masas y aparte generamos una economía inmensa en la región De eventos deportivos hay muchos, pero los mejores siempre van a ser los de Banco Industrial Estamos bastante satisfechos con toda la organización y creemos que cada uno de los corredores hizo su mejor carrera y muy buena el apoyo que hubo del pueblo cubanero Sigue haciendo deporte porque es muy bueno y a todo el pueblo cubanero que los felicito por ese entusiasmo que le pusieron a cada uno de los corredores Los guatemaltecos somos capaces, no tenemos por qué hacernos de menos y somos capaces de ganar a los mejores Pues la verdad muy contento, muy agradecido con Banco Industrial junto siempre hacia adelante Gracias a ellos que me están patrocinando, pues son parte de este triunfo, muy contento Después de 33 años, miramos que sí se puede Hemos trabajado muy duro, eso ha sido un proceso muy largo, más de 10 años, pero muy contento y satisfecho por el día de hoy Gracias a todos ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!